Maracaná, Fútbol Club quedó de su campeón del torneo de minifútbol femenino que se llevaba a cabo en la cancha Polipolvo del Barrio 9 de Abril. Un partido difícil, Leonas contra Maracaná, partido donde empezaron ganando ellas 1-0, nosotros les empatamos en el segundo tiempo, oportunidades para cada equipo, nos fuimos a definición desde el punto penal. El encuentro se dio este sábado a las 7.40 de la noche, fue un partido cerrado con varias opciones de gol, luego de varias jugadas y un empate, el pitazo final indicó tiros desde el punto penal donde Leonas ganó el torneo con un gol de más. Como sabe, cobran 3 jugadoras por equipo, se cobraron las 3, no se definió, completamos 8 jugadoras por cada equipo cobrando penaltis y en última hora nos ganaron por definición de penaltis, ganó Leonas, nosotros quedamos de segundos. Con este resultado, el Club Maracaná sigue con sus entrenamientos de preparación para enfrentar lo que serán torneos nacionales en los próximos meses.